¿Está bien? ¿Vamos a cambio? Cambio, 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 fue. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Facha. ¡Vamos, chicos! ¡Dale, sí! ¡Ay! ¡Dale, pa! ¡Maldó! 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 ¡Bien, Diego! ¡Vamos a pagar pati! ¡Maldó! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, Lu! ¡Dale, Lu! Bien, Thiago Uy, bien encendido, la puta madre ¿Por qué le haces el gol? Vamos, Luca ¡Vamos, Thiago! ¡Bravo! ¡Bien, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Vamos, Thiago, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Arriba! ¡Me quiero fumar! ¡Arriba! ¡Bando esta pelota! Así que, escuchate, escuchate. ¡Vamos, vale! ¡Arco! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Vamos, hasta el lado! ¡Vale! ¡Veatate, levantate! ¡Ven, Lovia! ¡Vamos, Chí! ¡Vale, Chí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Vamos, Marcos!